La Crónica ¿Qué tal el film? Ay, muy rico, la verdad, bueno, primeramente una disculpa, la semana pasada no pudimos transmitir porque andábamos en Tepoztlán, haciendo una serie de reportajes muy interesantes, ya les estaremos diciendo a lo largo del programa de qué se trató. Sí, estábamos sufriendo mucho, porque el clima estaba muy feo, las instalaciones muy feas, los tratos de lo peor, la comida mala, no, 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 sufrimos. Está siendo irónico, ¿eh? Sí, totalmente. Porque fue todo lo contrario, nos la pasamos muy bien, pero bueno, ya les contaremos. Adelantamos el buen fin. Exactamente, ese fue nuestro buen fin, yo creo, y además, bueno, vamos a platicarles varias cosas más, iniciando por el Festival de Luz y Vida de Chignahuapan, fue hace dos semanas, precisamente en el marco, como bien dice mi compañero Adrián, debería ser todo el mes, ¿no? Estar hablando de ofrendas, ver calaveritas. Sí, yo realmente no entiendo por qué, en el marco, 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 en el marco. Esa fiesta. A mí, en el marco, 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 en el marco. Hasta el día 15 por lo menos. Exacto. 15 de noviembre se acaba, este viernes quitamos todo y empezamos con Navidad, si tú quieres, ¿no? pero es una la calidez el sentimiento de cada mexicano ese amor a sus seres queridos que se fueron es increíble donde ustedes vayan se siente esa calidez y lo bonito, y les voy a contar ahorita algunas anécdotas que nos pasaron en este evento en Chignahuapa pues vamos a empezar van a estar ustedes viendo, observando estas bellas fotos que sacamos ahí sí que sacamos pero ya también ya viví este festival de luz y vida que es muy interesante además para aprender, para estar a gusto que se realiza año con año en Chignahuapa en Puebla pues vamos a irnos desde el día que llegamos así que bueno, tal vez las fotos sean un poquito discordantes en lo que va a ser mi itinerario pero son las mismas que vamos a a disfrutar en toda la plática pues inicialmente llegamos el día viernes temprano a Chignahuapa y ya estaba, ya había empezado la feria de hecho, se empezó la feria desde una semana donde hubo eventos que se tenía por supuesto no pueden faltar las ferias comida muy rica o detrás que increíble bueno, qué te digo saborear todo esto y a mí lo que más me atrae debo de confesar no soy muy profesor de la religión católica no soy muy devoto pero la imagen y la virgen de Chignahuapa de la Inmaculada Concepción es bellísima y tiene que estar tiene que verla tiene que conocerla es una imagen de 12 metros de alto mirada dentro de de su basílica es bellísima no se puede es obligado pasar a visitarla a conocerla por lo menos no importa su religión que profese creo que únicamente por el sentimiento artístico verla exactamente qué te parece a ti no pues también es una obra increíble tienen que visitarla pero bueno cuéntanos también bueno pues estamos los festivales pues porque los amigos van a decir que pasó con las fotos en el vestíbulo en la entrada de lo que es el palacio municipal fue inaugurada una obra pictórica pues manejando desde la era desde la época precoautémica hasta contemporánea pues todos los pasajes que ha vivido este pueblo de una forma tan con muy buen gusto un colorido la historia se enmarca algunos personajes que están plasmados estaban ahí presentes en la inauguración lo cual le dio un realce enorme porque imagínate verme que me pintaron pues es afuera donde se hizo un un tapete como de unos 50 a 100 metros de serrín donde pues también nos va marcando lo que es el paso de la muerte en estas festividades de ahí se inaugura las mil luces es un salón donde hay ofrendas de varios tipos de varias formas y mil mil o un poco más de veladoras encendidas al mismo tiempo donde dan una 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 vívida y total forma de expresión de la cultura de ahí de Puebla precioso saliendo de ahí pues a empezar claro bueno todo esto obvio iba acompañándonos el presidente de la feria y varias personalidades importantes del pueblo de ahí pues ya se invita a todos los los participantes todos los visitantes extranjeros y y turistas mexicanos a que tomen su antorcha porque desde ahí se empieza la caminata con antorchas hasta la laguna de Chignahuapan donde se escenifica la obra de luz y vida es increíble se ve una forma muy peculiar porque todo el mundo con su antorcha el camino también es encendido a los lados hay antorchas donde te van marcando por donde caminar y esto pues hace cuenta que es una serpiente de fuego que va llegando pues ya en la laguna de Chignahuapan ya está todo listo como pueden estar viendo por ahí está la la pirámide está al centro casi de la laguna de Chignahuapan en un pequeño como islote para para allá lo mismo es profeso y pues empieza la obra una obra de teatro que de verdad es es de muy buen gusto tiene todo que es danza y nos enmarca la historia de un guerrero su muerte y cómo va a llegar al Mictlán apoyado obviamente de Xolot quien lo lleva por los nueve niveles es mucho porque se puede el ambiente lo propicia y bueno hay bombas este mucho cohete un enmarco inmemorial de verdad que es increíble y a ver cuáles eran esos niveles a ver si si te lo aprendiste que te aprendiste de la obra ese examen me puede repetir la pregunta bueno más o menos no tan tal cual pero porque vicisitudes pasa el muchacho que ha muerto tiene que evitar la gran lagartija tiene que evitar otros muertos al león este no me acuerdo mucho pero bueno yo lo puedo invitar en su youtube pongan dulce vida y ahí va hasta la obra ya me fijé ahí está y les va a gustar mucho muy bonita si pero nada mejor que verlo si claro no hacía mucho frío hasta eso estaba en un ambiente muy cálido muy bien pero que crees que es lo mejor de todo esto que es totalmente gratuito ah pues con mayor razón todo lo que es totalmente gratuito el ayuntamiento paga todas estas estas este obras pero también está ahorita apoyada por los estudiantes de la UAP la Universidad Autónoma de Puebla entonces pues se hace algo más mucho mejor porque hay calidez de todos los estudiantes haciendo esto se ve inmediatamente que todos apoyan todos cooperan todos participan todas y todos y los danzantes pues se diga muy bien muy bien yo he visto muchas danzas a lo largo de mi vida y muy bien muy bien me gustó bastante ay pues ya está la invitación hecha para el próximo año porque bueno ahorita lamentablemente ya pasó la época pero para el próximo año 1 y 2 de noviembre se realiza el 1 el 1 el 1 el 1 bueno van el 31 desde que estén ahí el 1 ven las obras la caminata de antorchas y la ofrenda de las mil luces y el 2 pues bueno se quedan a disfrutar lo que es el pueblo de Chinahuapan con su virgen como ya mencionó Adriana al principio su virgen de la Inmaculada Concepción que por cierto es su fiesta el próximo 8 de diciembre entonces bueno pueden ir a Chinahuapan también y a sus famosas aguas termales que además son medicinales si se van el viernes pues mucho mejor llegan a terminar el viernes son las aguas termales y de ahí ahí está todo o casi todo el día para ir después a las antorchas exactamente y además bueno otra tradición importante de Chinahuapan son las esferas es un pueblo que se dedica a la elaboración de esferas y bueno ahorita que estamos por entrar a la época navideña pues nada mejor que ir allá a todo lo que ya les hemos mencionado para que disfruten su recorrido y obviamente a comprar alguna esfera ¿no? es que todas las esferas que están realizadas totalmente artesanales pues son variadas de tamaños incluso hay aretes de esfera y hay esferas muy grandes relojes de esfera hay infinidad de objetos con esfera ahorita lo lo más este el hit ahorita son las esferas es una como arbolito pero tiene LED ah sí entonces se ven las luces preciosas entonces la esfera muy bien muy bien adornada muy barato ¿dónde dormir? muchos lugares tanto económicos como caros como todo según dependiendo de la calidad hay habitaciones desde 200 pesos doble hasta 1500 pesos hay cabañas pueden ser su fogatita o tienen su chimenea muy a gusto ¿dónde comer? donde quiera también hay para todos los bolsillos a mí en particular nosotros tenemos un lugar que se llama La Parroquia que está ahí en el centro La Parroquia les da un servicio increíble muy barato muy sabroso ¿recuerdas? sí muy sabroso unas semitas bien sabrosas pues tenía que ser Puebla pues bueno ya saben totalmente agenden una visita a Chinahuapan estos días para que vayan por esferas a conocer sus aguas termales su virgen etcétera etcétera o para el próximo año en el festival de luz y vida y pues yo doy un agradecimiento muy grande a este turismo turismo Chinahuapan que nos dieron las facilidades para hacer este reportaje estas fotos y ahorita les voy a contar rápidamente una anécdota ahorita que no se te hace hay increíbles ah sí son medio pillines pero bueno vamos a un corte y regresamos un corte un corte Gracias por ver el video.